Pedro Escobar ya está en la casa y vamos a hablar sobre vinos y bueno este y además de un gran autor que confieso que a partir de mi lectura de Palinuro de México en ese momento sentí la necesidad de escribir y de saber todo sobre Fernando del Paso no sé qué opinen pero creo que es una de las grandes novelas que se ha escrito en México o la gran novela no sé me va a llevar este críticas pero para mí Palinuro de México creo que es la gran novela escrita aquí en México. Pedro ¿cómo estás? Muy bien Ricardo la verdad muy contento de compartir contigo una nueva colaboración de de los buenos vinos en la historia y bien al paso con al caso con Fernando del Paso porque hoy te voy a hablar de una faceta poco conocida de este gran escritor mexicano realmente es un personaje multifacético una personalidad con muchísimos matices te hablo de un hombre que quiso ser médico después encontró su talento como dibujante pero que curiosamente estudió economía y destacó trabajando como redactor publicitario en agencias de publicidad como guionista reportero y locutor de radio así como ustedes ahí en radio web trabajando para la BBC de Londres imagínate ese trabajo debe haber sido realmente fascinante y también fue fue articulista para diarios de circulación nacional en México y finalmente creció como diplomático como cónsul de México en Francia todo todo esto antes de encontrar su verdadera profesión que fueran las letras ¿no? y te digo un nombre verdaderamente multipacético con una escritora muy particular un estilo realmente delirante y muy experimental como bien comentabas en Palindro de México y muy y sumamente basado con muchos conocimientos en la historia universal y en la historia de México con esta magna novela que es del imperio por la que seguramente la conoce gran parte del auditorio a esta hasta gran figura de las letras mexicanas pero como te decía hoy te voy a hablar de una faceta poco conocida ¿tú sabías que don Fernando del paso fue un gran un gran conocedor de vinos? Pues no no lo sabía pero a través de sus libros se nota que sabe todo ¿no? acerca de de vinos precisamente en noticias del imperio en Palindro de México también lo que es medicina y y vinos como le sabía ¿eh? Sí 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 en Palindro de México sí hablan mucho de de medicina de Manuel Merck de toda esta esta vida de los estudiantes ¿no? de de medicina en aquella época de los sesentas pero bueno también también sabía mucho de gastronomía y de hecho editó un libro de cual ya tocamos en esta sección se llama la cocina mexicana de Fernando y Corro del paso donde plasma gran parte de su conocimiento autodidacta mucho de él en estos temas de historia de la gastronomía y de los buenos vinos bueno pues eh para conocer un poquito más de de los vinos los restaurantes favoritos que representaba don Fernando de paso en Londres en París eh me dieron la tarea de buscar a sus hijos a Adriana a Alejandro y Paulina del paso ellos general general que generosamente aceptaron eh compartir con el auditorio de de Radio Guap y TV Guap eh alguna algunos datos poco conocidos sobre su padre sobre don Fernando ya sabes que a través de las pasiones se llega a conocer realmente a la gente a los personajes ¿no? Entonces te voy a poner un un videíto con algunos audios en el que nos platican un poco de estas anécdotas muy personales de la familia del paso. A partir de las vivencias con tu padre durante sus años de residencia en Europa ¿cómo recuerdas la relación de don Fernando del paso con el mundo del vino? Adriana del paso. Al inicio particularmente en Londres ¿no? No tomábamos vinos todos los días porque bueno no alcanzaba para comprarlos ¿no? La economía era otra estábamos todos los hijos en casa mi papá trabajaba en la BBC no le alcanzaba el sueldo entonces también escribí artículos para el periódico el día y luego posteriormente para proceso eh pero si había vinos o sea no seguido pero cuando mis papás por ejemplo compraban comida hindú había un restaurante hindú a la vuelta de la casa eh me acuerdo que mi papá compraba el vino portugués el Mateos Rosé una botellita redonda café eh y el vino Verdi o algún Chianti eran los vinos eh para los cuales alcanzaba ¿no? pero pues no dejaban de ser sabrosos particularmente el el Rosé y el vino Verdi combinado con la comida hindú picante que además mi papá pedía el el vindalú super picoso y los hindú se quedaban muy sorprendidos sorprendidos de que mis papás este pues no les picara el platillo ¿no? y bueno esa relación ya se se estrechó al llegar a Francia donde pues ya había mucha más variedad vinos más accesibles eh por ya estar en Francia y también por al entrar mi papá al servicio diplomático tenía también acceso a otros vinos y y ahí en lo en París recuerdo un particular algún Margot Fuyac algún Santetef ¿no? un Borgelais Nouveau más que nada cuando hacía calorcito ¿no? y y querían comer ahí en 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 el balcón ¿no? y blancos en particular eso sí recuerdo que le gustaba mucho el Fuyifuise porque no no tomaban muchos blancos pero algún Fuyifuise algún Chablis y por supuesto el Sautern con el postre y también la costumbre de después de tomos de un manjar de una comida bastante este llenadora siempre había cupo para para quesos y vinos al final ahí sí lo gozaron muchísimo pero bueno también parte de ese gozar yo creo que fue eh lo que le provocó su infarto porque le subieron los triglicéridos y el colesterol de manera así tremenda ¿no? pero bueno lo gozaron que es lo más importante ¿Cuáles crees que eran las etiquetas favoritas de Don Fernando del Paso? Alejandro del Paso Españoles sin duda alguna Rivera del Duero como Matarromera, Tintas de Toro era también predilecto de nosotros Floratos como el Dos Pierres de Circunferencia no sé mexicanos como Mariatinto, Ensamble Adobe Guadalupe que fueron previos a digamos cuando entraron los Mariatintos y el Valero y pues bueno como punto final mi papá no en sus buenos tiempos no perdonaba un buen Digestif ya fuera una grapa, una pera, en su momento un chinchón campechano, obviamente también los vinos de postre, un buen ice wine o alguna otra opción parecida de esa naturaleza ¿Recuerdas algún restaurante en particular que fuera su favorito? Paulina del Paso Y pues de restaurantes preferidos, pocas, los restaurantes buenos eran los del barrio entonces a mi papá le gustaba mucho ir a esos pequeños restaurantes bistró que estaban a la vuelta de la casa o a la vuelta del consulado donde él trabajaba porque solían tener así platillos este preparados por como con un sabor más casero no sé riñones al vino tinto aunque sí habría que mencionar el restaurante, el Jardín de la Pérez, el Jardín de la Pereza que era un restaurante que estaba justamente dentro de un parque, el Parque Montsouris que estaba ahí cerca de la Cité Universitaire donde vivimos un tiempo y era un restaurante con una decoración Art Nouveau y mi papá tenía una anécdota muy padre de que allí alguna vez se encontró a la doña, a María Félix y que se le acercó y le dijo Oh, Fernando, cuánto me gustó Noticias del Imperio Así lo contaba mi papá imitando la voz de María Félix entonces ese ciertamente era un restaurante favorito de mi papá Wow, oye, me imagino, o más bien te puedes imaginar una comida con Fernando del Paso en ese balcón, con sus mejores vinos, con esa selección de quesos con esa delicadeza para comer de don Fernando qué maravilla, qué maravilla de personaje Sí, imagínate, el verano en París con el calorcito, la brisa y sobre todo el ingrediente más delicioso y más sabroso que debería haber sido la plática todo el conocimiento de Fernando del Paso hablando sobre estos temas y disfrutando de una buena copa realmente anécdotas que solamente el círculo familiar y que amablemente la familia del Paso nos ha permitido acercarnos a ellos y que continuaremos la próxima semana porque así como la anécdota de la doña pues todavía tenemos más anécdotas poco conocidas de la vida de Fernando del Paso Oye, tú lo has de saber pero, por ejemplo, ya el último look que usó Fernando del Paso con esos sacos increíbles con la combinación de sus pantalones y de sus lentes eso lo diseñó su hija también, ¿verdad? Fíjate que no lo sé, es cierto, pero me parece que debe de haber algo ahí porque había una colaboración que tenía con la UDG la Universidad de Guadalajara y que tenía que ver con moda y con estas carreras de diseño y pues hoy no hay que recordar que él estuvo en parte de la publicidad en estos temas de creatividad y de arte él era un gran dibujante, zurdo por cierto entonces no me extrañaría pero te voy a averiguar ese dato de la Paulina te voy a preguntar directamente y te lo tengo la próxima semana Maravilloso también esa vertiente, ¿no? como dibujante por ahí el otro día bueno, el otro día ya tiene bastantes años que fui al Museo Iconográfico del Quijote allá en Guanajuato y había una obra de Fernando del Paso interesante sí, sí, sí él realmente quiso ser artista él dice que la primera técnica con la que se fue era una con la cual no estaba tan familiarizado y no tenía tanta habilidad que era el olio realmente años después descubrió que su verdadero talento era con los lápices como dibujante y fue así que lo pudo expresar todavía pudo publicar este libro de la cocina mexicana en el cual algunas ilustraciones se aparecen ahí de su autoría que se pudieron aprovechar para este libro mira, por ejemplo este tipo de artes todavía las pudo él publicar sacaba la luz esa faceta tan brillante que tenía un hombre con muchísimos matices entre ellos los buenos vinos que es realmente un experto en este tema maravilloso pues muchas gracias Pedro en verdad te agradecemos muchísimo esta colaboración te mando un fuerte abrazo a la gente Gracias por ver el video.